¿Qué es el peligro que tiene el tratamiento de la sacervación asmática durante el embarazo? Bueno, yo os vengo a hablar del peligro que tiene el tratamiento de la sacervación asmática durante el embarazo. Y con estos 10 minutos lo único que quiero que quede claro es ese peligro que hay. Todos conocemos este primer e importantísimo principio hipocrático que es el primum non nocere. No producir daño a nuestros pacientes es totalmente fundamental. Y esto cobra todavía más valor en el contexto del embarazo. Y todos sabemos como medicamentos totalmente inocentes como la talidomida que se prescribía a gestantes para las náuseas y los vómitos causaron daños teratogénicos de grandísima importancia con miles de personas afectadas. Y no todas se lo tomaron también como Matt Fraser, este actor, músico y deportista que fue capaz de tocar la batería y de realizar deportes, incluso artes marciales. Pero no todo el mundo se lo tomó también. Y las mujeres embarazadas saben el daño que los medicamentos pueden producir durante el estado de gestación. También lo saben los profesionales sanitarios, los ginecólogos, las matronas, las enfermeras que tratan estos pacientes. Y bueno, es por ello que en el contexto del asma bronquial, pues también utilizamos medicamentos que bueno, que tenemos que saber si pueden ser peligrosos o no. Y sabemos que muchas veces, pues no se recomiendan los HABA, los vetados adrenérgicos. Pues hay estudios de casos y controles en los que se hablaron, como veis ahí, de defectos cardíacos, atresa esofágica, onfalocele, labioleporino. ¿Qué podemos decir de los glucocorticoides? Los inhalados, los otros glucocorticoides. Los efectos teratogénicos que pueden producir estos medicamentos. De modo que tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de tratar una exacerbación asmática. De modo que si tenemos una paciente con una exacerbación asmática, en urgencias, pues tenemos que plantearnos, pues, darle vetadrenérgicos, pero lo justito, sin pasarse. No vaya a ser que le demos de más y podamos producir algún tipo de problema. Y con respecto a los glucocorticoides, pues también debemos de tener cuidado con eso. Mejor darle solo vitaminas, ácido fólico, que eso sí que va bien para todas las gestantes, y productos naturales, como ese que se ve ahí, o otros parecidos. Y así, el que sigue estas recomendaciones, yo hablé con Pascual y me dijo que sí que había una partida de unos regalos que se le podrían dar a todas las personas que sigan estas recomendaciones. Como esta bata, que son unas fantásticas batas. Eso de la SS no es seguridad social, son las batas de los nazis, de las SS nazis. Y también su nombre, podían abrir también con los editores, el editor de emergencias, que no sé si está por aquí, y me dijo que sí, que también podíamos incluirlo en sus nombres en este libro, en un nuevo capítulo dedicado, por ejemplo, que se podía titular cómo cargarse a las mujeres embarazadas y sus hijos, siguiendo los más básicos principios hipocráticos. Porque no hay nada peor en la gestante que el asma mal controlada. El asma, cuando una persona tiene, una gestante tiene el asma mal controlada, va a tener una hiposemia mantenida. Esa hiposemia va a producir una hiposia fetal y un sufrimiento fetal. Y si hacéis una ecografía, podéis ver algo parecido a esto, que es el diagnóstico. Porque esto al final lo que va a producir es una incidencia, un aumento de la incidencia de los neonatos que ingresen en UCI, hemorragias cerebrales, aumento del distrés respiratorio, aumento de la mortalidad perinatal en general, así como mayor riesgo de complicaciones de todo tipo. Retraso del crecimiento utroeterino, parato pretérmito, bajo peso al nacer, aumento del número de cesáreas, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que en la exacerbación asmática, debemos de realizar el mismo tratamiento que habitualmente realizamos con los pacientes que no están embarazadas. Debemos de utilizar los vetados adrenérgicos con naturalidad. Y es evidente que los trabajos que puse antes sí fueron publicados, pero los últimos trabajos publicados hablan de la seguridad de estos medicamentos durante la gestación, durante la exacerbación y durante todo el periodo de la gestación. Se pueden utilizar los glucocorticoides, tanto inhalados y los sistémicos, evidentemente los sistémicos con precaución, pero si se necesita aplicar durante cinco días un tratamiento con corticoides, no va a haber ningún problema en la mujer gestante. Los Saba también se pueden utilizar. Y si tenemos una paciente que tiene un tratamiento de mantenimiento para evitar precisamente las exacerbaciones asmáticas durante la gestación, no debemos retirarle ese tratamiento. Y en caso de que no lo esté tomando, debemos de mirar si debemos nosotros realizar la indicación para que empiecen a tomar y que tengan controlada su enfermedad asmática. He dicho lo del principio porque son falsas creencias, tanto de las mujeres embarazadas como de muchos profesionales que las atienden, en que retiran la medicación que están tomando sin tener en cuenta las particularidades de la paciente asmática y los peligros a los que se puede enfrentar. Porque sigue muriendo gente por exacerbaciones asmáticas. Y también en los países más avanzados. Las muertes por asma en el Reino Unido son el 44%, 41% en el domicilio, 23% camino a casa. Y esto sucede porque no están, las enfermedades asmáticas en general, en la población general, no están bien controladas. Existen cantidad, cataratas de artículos, en el que nos vienen a decir que el control de la enfermedad asmática es un 80% mal controlado, un 20%, un 30%, un 10%, todo lo mismo, que existe un montón de población con una enfermedad asmática mal controlada y si una persona está embarazada y con el miedo que le puede tener a los medicamentos y que tal la población general está mal controlada, pues evidentemente en ese contexto dejará de tomar la medicación y se enfrentará a grandes peligros que no tiene que asumir. ¿Hay que hacer algo diferente en el tratamiento de la exacerbación asmática que el que hemos dicho, que lo habitual que estamos utilizando? La respuesta es sí, hay que dar más oxígeno porque la saturación que debemos de alcanzar es del 95% en vez del 90% lo que debemos de buscar, que es lo que se busca en las personas, las mujeres que no están embarazadas. Debemos de entender mejor la gasometría porque en la gestación la pCO2 baja porque el aumento de la progesterona y la de la ventilación y una pCO2 menor de 35, perdón, una pCO2 mayor de 35 anuncia un fallo ventilatorio cuando en condiciones normales es un límite bajo de la normalidad. Sin embargo, en la gestante si vemos que tiene una pCO2 mayor de 35, pues nos viene a decir que ya se está fatigando su sistema respiratorio y que tenemos que tener cuidado. También debemos de hacer esto que no lo hacemos en una exacerbación asmática grave, sobre todo, en una mujer de más de 23 semanas, pues debemos de realizar una monitorización buscando si existe sufrimiento fetal y si existe sufrimiento fetal debemos de plantearnos el que se vaya a la UCI y si existe una hipercabnia refractaria, una pCO2 mayor de 35 que no responde al tratamiento, también debemos plantearnos que se puede ir a la unidad de cuidados intensivos. Y finalmente, tendremos que saber que en alguna ocasión puede ser necesaria la realización de una cesaría urgente debido a un sufrimiento fetal severo. ¿Cómo se sabe que la paciente tiene un sufrimiento fetal? Bueno, pues en la clínica normal va a decir que va a notar la mujer que se mueve menos el feto. Es normal cuando a nosotros nos falta oxígeno también nos movemos menos, el feto se mueve menos. En el cardiotocograma pues también se va a determinar que hay menor movimiento, puede haber mejor en el líquido amniótico y acidosis metabólica, lógicamente, acidosis metabólica como expresión de sufrimiento fetal. Y en la realización del cardiotocograma pues lo mismo que le pasa a todos los demás, taquicardia o bradicardia sobre todo en relación con las contracciones uterinas. Nos debemos de fijar cuando hay contracción uterina y ver que en este caso hay una desaceleración, en otros casos coincide después de la contracción, en otros casos es variable y la que más nos interesa a nosotros es cuando es una desaceleración de la frecuencia cardíaca mantenida que esta anuncia con gran importancia, con gran rigor la presencia de sufrimiento fetal debido a hiposea. La ecografía también nos puede dar datos de vasodilatación, de la vasodilatación de la vasculatura cerebral también es un signo de sufrimiento fetal. Como podemos ver en esta, una vasodilatación de la arteria cerebral media causada por hiposea durante una crisis asmática en el embarazo. Y si seguís estas recomendaciones, estas últimas recomendaciones no vais a tener ninguna opción a ganar esta bata ni por supuesto que aparezca vuestro nombre y que aumentéis vuestro currículo en un texto tan importante como este pero es posible que cuando realicéis otra ecografía para ver si existe sufrimiento fetal os encontréis que tenéis un nuevo admirador. Muchísimas gracias. 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 Gracias.